La reinstalación del licenciado Agustín Montañez a la posición de procurador del veterano fue recibida con beneplácito por el Comité de Veteranos Unidos de Puerto Rico. Ante esto, integrantes del comité convocaron a una conferencia de prensa a las 10 de la mañana frente al edificio Mercantil Plaza en Atorrey para celebrar la decisión del Tribunal Federal. El grupo además dará a conocer los pasos a seguir para otros reclamos que le han hecho al gobernador Alejandro García Padilla una vez concluya la conferencia. El comité va a realizar una marcha pacífica hacia la oficina del procurador.